Hoy, 26 de abril del año 2022, voy a dar algunas explicaciones con respecto al vídeo que verán a continuación relacionado con Manuelita Sáenz y su relación con Simón Bolívar. Corría el año 1996, más o menos, y estaba yo reunido en la finca del doctor José Domingo Saavedra, por ese entonces director del laboratorio hematológico de la clínica El Rosario. También con Rafael Llepes, director ejecutivo del departamento de ventas de Pfizer, y otras personas, entre ellos algunos estudiantes de odontología. Para las prácticas, porque estábamos compartiendo los inicios de esta hipnosis que hoy hago, alguien se ofreció, Aurelio, entrame en hipnosis a mí. Pero esta persona no tenía nada que sanar, no era una terapia. Le digo, bueno, ¿tú qué tienes? No, no, yo tengo un apego muy especial, un afecto, mucho cariño por mi hija pequeña, Manuela. Y qué bueno sería saber si en alguna supuesta vida pasada estuvimos juntas. Pues le digo, vamos a ensayar. La entro en hipnosis y le digo, encuentra el origen de tu relación con tu hija Manuela, y ahí es cuando comienza la regresión. Manuel está aquí conmigo, en otra parte, y corremos, y hay mucha bulla. La gente, pues bien, ya lo que sigue no lo narro porque lo van a escuchar. La grabación no fue hecha en vídeo, porque en ese tiempo ni teléfono celular tenía yo. Utilizaba una pequeña grabadora de esas tipo periodista, de casete de audio, de estas. Que había que voltearlo cuando terminaba por un lado. Por eso se escucha el ruido de la manipulación, se escucha el ruido de las teclas, y cuando yo manoseo el aparato. El sonido no es de alta calidad. Para que las personas que estaban atrás en la reunión, pudieran escuchar, yo repetía lo que esta persona decía. Entonces, ahora sí, escuchar estas explicaciones, pasemos al vídeo que tuvo muy buena aceptación ayer cuando lo publiqué, pero algunas personas me estaban preguntando detalles, y que ¿por qué no era más largo? ¿Por qué no duraba dos horas? Como las terapias convencionales que hoy comparto. Porque esa no era la idea inicial. Eso se vio. Pero pienso que estuvo interesante. Y por ese estilo, tengo muchos más, que poco a poco me haría la tarea de digitalizar. Cajas como esta, tengo varias. cientos de cassettes. Pero eso es dispendioso, pasarlos al formato del computador, porque hay que escucharlos, a ver si vale la pena o no. Y hay que hacer alguna que otra edición. Pero trataré de hacerlo para que ustedes también se deleiten como yo lo hice en su momento. Entonces, pasemos al vídeo. Manuel está por allá. Conmigo en otra parte. ¿Quieres ubicarte allá en esa otra parte? Que estás con Manuela. Unos gritos, muchos, muchos gritos. Muchos gritos. La gente está corriendo toda, toda, toda. Y Manuel está conmigo, y yo la cojo de la mano, y corremos, y corremos, y corremos. ¿Y cómo? Falta mucho para llegar a la casa. Pero es que los vestidos son muy largos, eso no, corre. ¿Y cómo se llama Manuel en ese momento? Se llama Petra. Se llama Petra. ¿Y tú cómo te llamas? Pues Manuelita. Te llamas Manuelita. ¿Y qué año es? Yo no sé. Muchos. Mira en tu mente, ¿qué número se enciende? 1800. 1800. No sé. 1800 y algo. Sí. El nombre de la ciudad, el nombre de la ciudad lo puedes ver. ¿Dónde estás? Santa Fe. Santa Fe. ¿Qué es en Colombia? En la Gran Colombia. En la Gran Colombia. Santa Fe en la Gran Colombia. Y, ¿puedes ver por qué corre? Porque la gente dice que los soldados están persiguiendo a la gente. ¿Los soldados de dónde? ¿De qué nacionalidad? Los españoles. Los españoles. Te vamos a hacer otra pregunta. ¿Pueden hablar en dos altas que no me afectan? ¿Qué apellido tienes en ese momento? ¿Qué apellido puedes decir? No puedes decir. No puedo. Algo pasó que no le permití. ¿Alguna otra pregunta? Que si conoces al Libertador. Libertador Bolívar. Sí, el Libertador Bolívar. Sí. En Quito. En Quito. En Quito te conociste con él. Estábamos juntos. Estábamos juntos. Y ahora, ¿dónde vives? Allí en Santa Fe. En una casita. En una casita. ¿Sabes la dirección? Es una finquita en la salida. Una finquita en la salida. Chiquita. Chiquita. ¿Divides con Petra? Sí. ¿Qué es Petra contigo? La esclava. Es la esclava. Petra es la esclava. La que me cuida. Es la que te cuida. Con la que yo le mando las razones al Libertador. Con la que le manda las razones al Libertador. No. ¿Quién sabe si entre los amigos de Bolívar hay algunos traidores? Yo dudo mucho de Santander. ¿Duda mucho de Santander? ¿Por qué dudas de Santander? ¿Por qué dudas de Santander? Ay. Intimidades. Intimidades. ¿Por qué él quiere ser presidente? Porque él quiere ser presidente. ¿A ti te tocó la noche septembrina? Sí. ¿Dónde estabas tú en ese momento? En el palacio. En el palacio. ¿Me quieres contar detalles de esa noche? Simón estaba escribiendo. Simón estaba escribiendo. Yo le llevé un cafecito. ¿Y yo le llevé un cafecito? Ahí entraron gritando dos personas que dónde estaba el Libertador. Entonces yo salí a atajarlos y me dijeron que era que lo iban a matar, que lo sacara del palacio. Entonces yo les dije a ellos que lo esperaran por la ventana, que él ya salía. Y él se escapó por la ventana. Yo me quedé ahí para atajar a los señores que lo iban a matar. Pero para que él tuviera tiempo de correr. Y yo discutía y discutía alargando para darle tiempo. ¿Sabes tú si él se salva? A los dos días supe de él. ¿A los dos días supiste de él? ¿Quién te contó? El paje del palacio. El paje del palacio. ¿Cómo se llama el paje? ¿Tienes el nombre? Se llama Pedro. Se llama Pedro. Es el hombre de confianza de Simón. Es el hombre de confianza de Simón. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué pasó el 17 de septiembre en Santa Marta? El 17 de septiembre en Santa... ¿El 12 de diciembre? El 17 de diciembre de 1830 en la quinta de San Pedro Alejandrino. ¿Qué pasó en Santa Marta? Se me acaba la vida. Se te acaba la vida. ¿Por qué? ¿Nos puedes contar más detalles? No me gusta. No le gusta. ¿Y quién te contó lo que pasó? El correo de allá. El correo de allá. ¿Y tú estabas dónde en ese momento? En Quito. Estaba en Quito. ¿Y tú sabías que él estaba enfermo? Sí. Sí. Muy mal. Muy mal. Pero mal del alma. Mal del alma. Él te había comentado algo acerca de su enfermedad del alma. ¿Qué te decía él a ti? Decepciones. Traiciones. Decepciones. Traiciones. Dolor. Dolor. Cansancio. Cansancio. Y su misión ya había parado ahí. Su misión ya había parado ahí. Ahí en la casa que hay cerca al morro de Montserrat. Porque allá hubo varios problemas con el libertador también. Y él tuvo que refugiarse allá. Él se fue a vivir allá. Que después de la noche de septiembre. La noche de septiembre que él se escapó. Dicen aquí que él se fue a vivir a una casa cercana. ¿Nos puedes contar detalles? Cerca a Montserrat. Es una finca que le prestaron para refugiarse. Es una finca que le prestaron. ¿Quién se la prestó? Es una finca que le prestaron. Es una amiga cercana a él. Una amiga cercana de él. Y yo tenía que ir a las madrugadas a visitarlo. Tenía que ir a las madrugadas a visitarlo. Yo entraba por la puerta de los sirvientes. Entraba por la puerta de los sirvientes. ¿Qué recuerdos le trae el nombre de María Teresa del Toro? ¿Quién es para ti María Teresa del Toro? Un nombre que no quiero recordar. Un nombre que no quiere recordar. La mujer que creyó tener el amor de Simón. La mujer que creyó tener el amor de Simón. Si en la pileta que hay, en la finca que le prestaron, en la parte superior, ella tuvo varias oportunidades de estar con el libertador allá. ¿Entendiste la pregunta? Que si en la pileta de la casa que le prestó la amiga al libertador, después de la noche de septiembre, tú te encontrabas también con el libertador. Sí. Nos cuenta qué tal es. Cuando le daba mucha fiebre, yo lo llevaba allá a bañarlo. Cuando le daba mucha fiebre, lo llevaba allá a bañarlo. Esa noche, debajo del puente, él se enfermó mucho. La neumonía. Esa noche, debajo del puente, se enfermó mucho de neumonía. Allá en la finca estuvo muy mal. Entonces yo iba a bañarlo y a acompañarlo. Allá lo bañaba. Y se metían los dos a la pileta. Claro. Claro. Eran los momentos más lindos. Eran los momentos más lindos. Esta es la pregunta. ¿Es verdad que Simón Bolívar se quería coronar emperador en la Gran Colombia, igual como él lo quiso hacer en Francia? No. Simón nunca quiso ser emperador. No. Si él odiaba a los reyes y los imperialismos. Él era un hombre de paz. Pero Bolívar se reunió en unas fechas con Napoleón en Francia. Pero no para ser emperador. Para aprender estrategias de guerra. ¿Qué fue hacer Simón Bolívar a Jamaica? En ese momento la patria estaba muy mal. Y él sabía que era el único que sería capaz de sacarla del problema. Fue a tratar de organizar las cosas en su mente. Y a convocar a los líderes. A ver si lograba apaciguar los espíritus. Simón te contó algo considerado secreto. Muchas cosas. Muchas cosas. ¿Podríamos saber alguna de ellas? En el amor y en la lealtad del silencio. En el amor y en la lealtad del silencio. Aquí me hacen una última pregunta. ¿Tienen curiosidad de saber qué pasó con Petra? Yo morí al lado de Petra. Morí en una casita en Quito. De soledad. ¿Murió primero Petra o tú? Yo. ¿Y Petra murió después? A los meses. ¿Qué religión tiene en ese momento? Yo creo en Dios. Aunque sé. Que según los. Obispos. Viví en pecado. Pero mi amor por Simón. No podía ser pecado. Yo era su. Bastón. Yo era su paz. Yo era su consejera. Yo era su consultora. ¿Quieres ubicarte en ese último periodo de tu vida? En el último instante. Yo. Desde el día en que murió Simón. Quise estar con él. Y en eso pensé todo minuto. Entonces yo añoraba la muerte para estar con él. Salí. Y la luz. Mucha paz. Estás en la luz. Sí. Ahora quieres hacer un balance. Un análisis de esa vida que acabas de pasar. Y ver qué aprendiste en ella. El arrojo. El luchar por los ideales. La claridad en las metas. La honestidad. La honestidad. La transparencia. Un solo amor. La gente pobre. Luchar por ella. Hablar por ella. No tenerle miedo. Al poner la cara por la gente. Saber cuándo se es el primero y cuándo se debe ser el segundo. Muchas veces el segundo hace más que el primero. El segundo casi siempre es más sabio que el primero. Y especialmente el amor. La lealtad y la fidelidad. ¿Consideras que te faltó algo por aprender de las tareas que llevaste a esa vida? No. Mucha satisfacción. Todo lo aprendí. Voy a proceder a despertarte entonces. De nada te acuerdas. De nada. Ay. Qué detalle. Se va aliviado. ¿Qué sientes para que nos quede aquí en la grabación? No, pues. Unas ganas de correr. Como de salir corriendo ya. Unas ganas de correr. 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 CC por Antarctica Films Argentina